Estamos listos con nuestro invitado Omar Aguapara. ¿Cómo le va, señora Aguapara? Bienvenido. Y en principio ya, según el conteo, al 95 y pico más, casi 96% de los resultados oficiales de OMPE, todo indica que Keiko Fujimori acompañaría a Pedro Castillo en esta segunda vuelta. ¿Qué nos puede decir usted de cuál encontraría usted la manera de cómo afinar la estrategia de cada grupo político? ¿Qué tendrían que hacer? Me está escuchando, señora Aguapara. ¿Cómo le va? Le planteaba la pregunta, su reflexión en cuanto a afinar estrategias por parte de cada uno de los candidatos. Buenas tardes, María Jesús. Muchas gracias por la invitación. Acá mucho va a depender de cuánto logren reducir este sentimiento negativo, esta identidad negativa que tienen entre los votantes y cuánto puedan aproximarse más hacia el centro, creo, ¿no? Perfecto. Estamos hablando de dos candidatos con el tema anti, ¿no es cierto? El antiboto, o seguramente le planteaba yo un poco la estrategia, cuál tendría que ser la estrategia de cada uno. Recordemos que el señor Castillo gana en la parte centro, en el sur del país, Keiko Fujimori conquise el voto al norte, en el oriente. ¿Qué tendrá que hacer cada grupo político? Y si, por ejemplo, la necesidad, si es viable, acercarse a conversar, ¿habrá la posibilidad de consensos, de acercamientos, de alianzas, tender puentes o no? Bueno, sin duda. Es lo que ha definido normalmente las segundas vueltas en el país. Lo vemos con Ollantumala y su famosa hoja de ruta, por ejemplo, en el 2011, la aproximación de PPK hacia sectores fuera de la derecha o dentro de la izquierda, que se plegaron hacia él como respuesta al antifujimorismo. Lo que hemos visto hasta ahora es una menor disposición, por lo menos del candidato Castillo, hacer eso, ya adelantó que no iba él a formular una hoja de ruta. Ha tenido unas primeras declaraciones un poco más desafiantes en ese sentido de mantenerse en su discurso y no tanto en buscar un diálogo o una aproximación hacia otras fuerzas políticas. Y eso creo que le da cierta ventaja o le podría dar cierta ventaja en el papel a la candidata Fujimori, que si bien tiene ciertos obstáculos en el camino como un antifujimorismo bastante fuerte que ha decidido elecciones en el pasado, en el 2011 y en el 2016, podría haber la forma de articular de repente un mensaje de mayor apertura hacia sectores que antes no se hubiesen inclinado hacia ella, pero que lo podrían hacer en nombre de un antiizquierdismo, anticomunismo, antisocialismo, como quiera llamársele. ¿Se atrevería usted, por ejemplo, a señalarnos, a comentarnos, Omar, la estrategia que deberá seguir Pedro Castillo, que como le mencionaba un poco, la elección que lo lleva esta segunda vuelta ha estado muy basada en el sur del país, en ese raigo, en el centro también, por ejemplo, ¿no es cierto? Y muy diferente en el caso de Keiko Fujimori, que logra conquistar el voto en el norte, en el oriente del país. ¿Qué van a hacer de cara a cómo convencer a la población de esos lugares, de esas jurisdicciones? Bueno, creo que hay divisiones geográficas que son infranqueables, creo muy difíciles, lo hemos visto en algunos momentos en la campaña, muy difícil que el Keiko Fujimori logre llegar a ciertos lugares, muy difícil que Pedro Castillo pierda a otros o que conquiste nuevos, pero de hecho hay un número muy importante de electores que no han votado por uno u otro, ¿no? Se calcula más o menos cuatro de cada cinco peruanos no optó ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo. Entonces ahí más habría que ver dónde podrían ceder un poquito. Irónicamente hay ciertas comunicaciones, ciertos vasos comunicantes entre candidatos como Pedro Castillo y Rafael López Aliada en su defensa de ciertos valores tradicionales. Keiko Fujimori, por otro lado, tendría que apostar mucho más hacia una derecha algo más liberal, no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo político, no una especie de compromiso por la democracia, por ejemplo, como la que hizo Ian Tumal en el 2011. Hay algunas movidas que podrían hacer, pero dependerá mucho de la propia voluntad de los actores políticos por hacerla. Y quizá de cómo desarrollen esta parte, este tramo corto de dos meses para convencer seguramente a los indecisos, aquellos que usted señala muy bien que no están en relación, digamos, ni de acuerdo con uno u otro candidato. ¿A quiénes ve usted más cerca de, por ejemplo, de Keiko Fujimori y quiénes podrían estar eventualmente más cerca de Pedro Castillo? Bueno, hay ciertos, en términos de los resultados electorales, podríamos pensar que hay cierta afinidad, por ejemplo, entre partes de Juntos por el Perú, con Perú Libre. Cierto votante de izquierda podría estar más, y sobre todo aquel que ha estado demandando un mayor rol del Estado frente al azote de la pandemia, básicamente, podría haberse inclinado de repente a ese discurso, siempre y cuando sienta que eso es lo prioritario, de repente, y no valores más liberales, más progresistas, que también acompañaron a cierto sector de Juntos por el Perú. Y del lado de Keiko Fujimori, habría cierta afinidad con el votante de Rafael López Aliada, por ejemplo, o con el votante de Hernando de Soto, que parece que fue un voto muy similar, que compitió por un espacio similar en la primera vuelta y que podría plegarse sin tanto esfuerzo, quizás, hacia la candidata Fujimori. Claro, y ahora vemos que, por ejemplo, el señor Hernando de Soto ha señalado que prudentemente la espera, y ha sido un poco su tónica, digamos, desde que se dio esta elección, esperar los conteos oficiales de la OMP, y podría dar incluso una declaración que sorprenda a muchos. ¿A qué se estaría refiriendo? Yo creo que en todo caso es una buena estrategia de negociación, y es útil también para todo elector, pensar en que este es un nuevo escenario, una nueva carrera. El señor de Soto, pero también cada elector, y muchos de los que hemos participado, votando o candidateando en esta elección, tenemos algo que ofrecerle a Castillo, Castillo y Fujimori necesitan algo de nosotros, necesitan nuestro voto, y en el caso de Hernando de Soto, necesitan, por ejemplo, podrían necesitar los votos en el Congreso, necesitar equipos técnicos, en fin. Ese apoyo no debería ser incondicional, es lo que me parece ha hecho bien de Soto en ese sentido, no automáticamente plegarse a una candidata, sino a ver, o a un candidato, y ver qué cosa puede obtener de esa negociación. Si es que lo que él desea al final de cuentas es que de repente ver su plan de gobierno plasmado, sentir que puede contribuir mejor con algún candidato, entonces, que no sienta ese candidato que ese trasvase es automático. Perfecto, y finalmente la relación del Ejecutivo con el Congreso, ¿cómo ve usted este Congreso, primero que nada, y qué esperar de lo que venga en cuanto a esta relación tan importante para sacar adelante proyectos y desarrollo, infraestructura, inversión, Ejecutivo, Legislativo? Va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser un escenario bien complicado con un Congreso nuevamente fragmentado, con un presidente sin la mayoría, puede que tenga una primera minoría, pero no llega, creo que en ningún caso, un presidente a tener los 44 congresistas necesarios para defenderse de un proceso de vacancia, por ejemplo. Entonces nos espera un escenario de probablemente conflicto, y espero que estas dos semanas, más bien, o este par de meses, sirva para proyectar, construir ciertas coaliciones que le permitan a aquel que asuma el poder tener cierta estabilidad, al menos, ¿no? No creo que vaya a ser un momento para grandes reformas, pero por lo menos para que el gobierno pueda tener la tranquilidad de dirigir los asuntos del país sin estar preocupado por luchas políticas dentro del Parlamento. ¿Qué le ha parecido el tema de Martín Vizcarra, concretamente, que podría terminar siendo el virtual congresista en este caso, y podría terminar siendo el congresista más votado? Así parece, ¿no? Así parece, hay un porcentaje importante, igual ha perdido bastante, si consideramos que tenía 80 o 90% de aprobación en algún momento, creo que está bordeando en los 50.000, 100.000 votos, es una caída significativa, pero de todas maneras es un reflejo de lo fragmentado, de lo atomizado que está, que sea Vizcarra como expresidente, el número uno en el Congreso refleja también la pobreza de la oferta en general, es mi impresión. Ha sido muy importante su reflexión, Omar Aguapala estuvo con nosotros analizando la actual coyuntura política, pero sobre todo el escenario electoral en el que estamos en este momento en nuestro país. Gracias nuevamente.